Cinco minutos Mi mundo, pero a mi modo Oh, oh, no puedo más Sí, sí, lléname tu hogar Y mátame toda razón Oh, oh, no quiero más Sí, sí, la miedo es loco Joder mi imaginación Oh, 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 oh Y creo que te tengo miedo Me voy, me voy con tu imagen Te quiero a mi lado Pero, ah, no he errado Oh, oh, no puedo más Sí, sí, lléname tu hogar Y mátame toda razón Oh, 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 no quiero más Sí, sí, lléname todo Comer mi imaginación Oh, 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 no puedo más Sí, sí, lléname toda Y mátame toda razón Oh, 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 no puedo más Sí, sí, lléname tu hogar Comerme, 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 comerme Comerme, 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 comerme Sí, lléname tu hogar Sí, lléname tu hogar Sí, lléname tu hogar